¿Qué es el Gobierno Abierto? El concepto de Gobierno Abierto es un nuevo paradigma de gestión pública y administración de los asuntos públicos que tiene que ver con promover los valores de transparencia, participación ciudadana y colaboración en la creación y diseño de políticas públicas. Esto implica que el Gobierno no solo tiene que promover la apertura de la información, sino también generar instancias de colaboración con la sociedad civil para generar un proceso más participativo y colaborativo de gobierno. Si bien los orígenes del Gobierno Abierto tienen varios años, hace aproximadamente 5 o 6 años el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Brasil decidieron lanzar formalmente la Alianza por el Gobierno Abierto. Esto es una alianza global que surge para apoyar esta iniciativa y la promoción de estos valores que comentábamos, Transparencia, Participación y Colaboración, que lo que hace es invitar a los países a unirse a la alianza que conocemos en general como OGP, por sus siglas en inglés, y lo que hace es generar instancias donde cada país promueve planes de acción que va a diseñar colaborativamente con la sociedad civil local y se compromete a avanzar en ciertos puntos de Gobierno Abierto. Argentina se sumó en el año 2012, a fines de 2012, a esta alianza a partir de una solicitud que realizó la Jefatura de Gabinete, que en ese entonces estaba a cargo del doctor Aval Medina, y desde ese entonces que nosotros formalmente somos parte de la Alianza por el Gobierno Abierto. Los valores que promueve el Gobierno Abierto son valores que creemos que de por sí generan beneficios para la ciudadanía, porque tienen que ver con la generación de espacios de mayor participación, de mayor transparencia, de apertura de la información. Para nosotros el acceso a la información pública es clave, que los ciudadanos puedan conocer distintos aspectos de la gestión de Gobierno, y por otro lado que se reconozca ampliamente el derecho a acceso a la información pública, no como un beneficio para la ciudadanía, sino como un derecho de todos los ciudadanos, de saber qué es lo que ocurre, que podamos controlar mejor la gestión del Gobierno, y por otro lado, para la gestión de Gobierno, la necesidad de transparentar información que viene siendo denegada durante muchos años y que es de la ciudadanía, básicamente. Hay deudas pendientes muy importantes, como por ejemplo la Ley de Acceso a la Información Pública, que es clave para poder avanzar en materia de Gobierno Abierto. Así que bueno, de parte de la sociedad civil, por lo menos desde el Poder Ciudadano, estamos expectantes de que se generen esos espacios y que podamos empezar a trabajar concretamente en compromisos puntuales que impliquen una mejora real en lo que es la gestión pública y el diseño de las políticas públicas.